Rómame el locuero, oye tú, tu timbalero, esúchalo Mi amor Mi amor amante José Neira Chico y Neira Al rato me agarré Juan para producciones Esúchalo, para ti Corazón, corazón, sí Suel, suel, suel Me volaste de mi cariño Me dejaste aquí llorando Pero ya no verás que ya no te debes buscar Encontré otro amor que me hará olvidarte Si de poco a poco no olvidaré de todo Porque nada ni tú, tú eres mi Navidad Acarízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que no vale la pena amarla Sé que contigo lograré olvidarla Acarízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que no vale la pena amarla Sé que contigo lograré olvidarla Y con la mano arriba Y con la mano arriba, quiero agarrar La mano arriba, la mano arriba Acaríciame Tócame Abraza Bésame Agárralo Agárralo Apúrame Te volaste de mi cariño Me dejaste aquí llorando Pero ya no verás que ya no te debes buscar Encontré otro amor que me hará olvidarte Si de poco a poco no olvidaré de todo Porque nada ni tú, tú eres mi Navidad Y con la mano arriba Acarízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que no vale la pena amarla Sé que contigo lograré olvidarla Acarízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que no vale la pena amarla Sé que contigo lograré olvidarla Adorízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que contigo lograré olvidarla Sé que contigo lograré olvidarla Sé que contigo lograré olvidarla Acarízame para olvidarla Consuélame para dejarla Sé que no vale la pena amarla Sé que contigo lograré olvidarla Siéntelo, siéntelo Y otro tío, Paseas Morda, José Meira Sentimiento de amor para ti Para qué, para tu corazón Eso, 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 eso sí Así, así, así me voy, así me voy, así me voy Rica, 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 pero que es saboso Chiquita, chiquitita La hora y con la mano para arriba No vemos, no quiero ver la mano arriba La mano arriba La gente va a salir y con la mano para arriba La gente va a salir y con la mano para arriba La gente va a salir y con la mano para arriba La gente va a salir y con la mano para arriba Y la gente es soltera, la mano para arriba La gente es soltera, la mano más arriba La gente es soltera, la mano para arriba La gente es soltera, la mano para arriba La gente hermosa de Gimladio En esa tarde Inolvidable Quieren por aquí mirar un nombre especial Para toda la gente que está por aquí con nosotros Son nombre de amiga Rocío Becerra Y para Carolina Que están por acá disfrutando